Compartir video. En este apartado, aprenderá a compartir los videos previamente cargados en la herramienta Studio. Ubíquese en la herramienta Studio. Seleccione el video que desea compartir. Haga clic en los tres puntos que aparecen en la parte inferior derecha. Luego, en Compartir medios, y le aparecerá una ventana con dos opciones, Enlaces y Personas. Si desea enviar el recurso a un compañero o docente, haga clic en Personas y seleccione a quién le va a compartir el recurso. De lo contrario, si desea compartir el video por otras vías, haga clic en Enlaces y seleccione la opción Crear enlace público, dentro del cual se le generarán una dirección y un código. El código de incrustación permite embeber el recurso mediante el editor de contenido. Si el video ha sido compartido con alguna persona, para que aquella tenga acceso al recurso, debe dirigirse a la herramienta Studio. Posteriormente, hacer clic en el ícono ubicado en la parte superior izquierda, y finalmente, hacer clic en Compartido conmigo. Se listarán todos los videos que le hayan compartido.